Hace 3.000 años cultivaban los griegos la lechuga, que se llama la azuga santiva. Es muy antigua. Es calmante, relajante, sacia. Hace dormir, tiene calcio, glúcidos, celulosa, fósforo, magnesio, potasio. Es muy sencilla. De Asia es el primer producto que exportan para todo el mundo. Puede comerse crudas, a la brasa, son sedantes, son con muchos minerales. Tiene vitamina A, B y C. Adelgaza, generalmente son verdes, pero hay roja, morada y rizada. En la foto tenemos al chenopodio bonus, o zurrón del pastor, que es una planta erecta. Se cuece como espinaca en agosto. Es perenne, mide 80 centímetros. Es de zona montañosa en Europa. Y es comida de supervivencia, en un caso de guerra. Con las hojas de las fresas se hace una infusión para el malestar digestivo, para las infecciones y para el cáncer. Son antioxidantes. Abren el apetito. Es buena para la circulación. Cada taza lleva 43 de potasio, 21 de magnesio, vitamina K, que es para los huesos. Se usan las hojas y las raíces, que también son muy buenas, para abrir el apetito y para la circulación de la sangre. El fruto en sí, que está muy lleno de bichitos dentro, hay que lavarlo con un cepillo, con jabón, y durante 20 minutos dejarlo bajo el grifo del agua, con cloro o con vinagre de manzana, o con sal, o con bicarbonato, para limpiarlos bien. Ojo, si la fresa tiene hongo, tirarla, no comerla, que es venenoso. Gracias. Gracias. Gracias.